La presencia policíaca en Ciudad Valle se incrementó a fin de mantener la tranquilidad y evitar actos delictivos que afecten a la ciudadanía, esto como parte de las acciones de coordinación de los gobiernos del Estado. En estas acciones participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Policías Municipales, reforzando vigilancia y seguridad en la zona, así como en los puestos de revisión mixtos para prevenir actividades delictivas. Se destaca el despliegue de seguridad por unidades compuestas de los agentes de los tres niveles de gobiernos, se efectúan en caminos de terracería, carreteras, comunidades urbanas y rurales, todo con el fin de brindar una mayor seguridad a la población. Con imágenes de Raúl González, información de Vicente Horta, en Mañana Multimedios. Raúl González, información de Vicente Horta, en Mañana Multimedios.